Música Sentado en un pino navideño Pensando en todo aquello que nos falta No pido yo las cosas materiales Solo ese eterno amor es de mis padres Música He sido un niño que creció sin ellos Extraño aquellos besos de mamá También extraño mucho los consejos Como el de mi abuelo y de mi papá Música La gente quiere cosas materiales No entienden el valor de un buen cariño Yo pido en esta cartita en el pino Que me haga volver a cuando era un niño Música Es cierto la familia lo es todo Yo pasé mucho frío en invierno Quisiera abrazar mucho a mis viejos Música Y que ellos me dijeran no te quiero Música La gente quiere cosas materiales No entienden el valor de un buen cariño Música Yo pido en esta cartita en el pino Que me haga volver a cuando era un niño Que me haga volver a cuando era un niño Música 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 Música